Es hora de hablar y no voy a callar para todos los raperos que me tienen hasta acá Yo ya me cansé de tanto escuchar, son las puñaladas que me tiran desde atrás Me quieren enseñar copiando mi style, son frases de mis rimas que no sabes pronunciar Presumes de tu crew, no sabes que eres tú, me ves en los conciertos, me saludas hasta tú Retórica, tonita, histórica, la métrica, ganja el estilo, en el escenario se presenta La lírica del ghetto son las mentes maestras, impartiendo ya las cátedras para mentes pendejas Rima concreta, sata, precisa, perfecta, tu mente afecta, ton, lleva celesta, canabica, brota, rebota Mi gosmo, mi lírica, al sol de la nota, nota, y todo ya se nota Nuevamente ya la lírica en la calle los explota Borregos infiltrados en estúpidos sistemas, se sienten ya los dioses y caminan en la mierda No entienden ni una letra, mi rima los penetra, partiéndoles el cráneo No es esto extraordinario, que la banda del barrio, les gane a sus egos Por eso en este juego, apuesto y nunca pierdo Yo siempre tiro cerdo, y tú siempre tan lerdo Ha llegado, toma todo, y se quedó con el juego Escucha mi hermano, escúchalo de mí Yo ya me cansé, de tanto escuchar Son las puñaladas que me tiran desde atrás Me quieren enseñar, copiando mi style Son frases de mis rimas que no sabes pronunciar Resumes de tu cruz, no sabes que eres tú Me ves en los concertos, me saludas hasta tú Quieres ser mejor, y que nadie te frena Y cuando paso por tu casa, se escucha la que buena Esto es realidad, y tú gastas saliva Guarda tus historias para cosas de la vida Tipos como nosotros, en serio hay muy pocos En esto estás verde, como mota y los cojos Este es el estilo, no lo podrán parar Si ustedes son más falsos que los músculos de Adrián Desde la cuna, hasta volverme ruco Yo sigo escribiendo mientras bailas con Farruco Yo sigo escribiendo mientras bailas con Farruco Yo sigo escribiendo mientras bailas con Farruco Escucha mi hermano, escúchalo de mí Yo ya me cansé, de tanto escuchar Son las puñaladas que me tiran desde atrás Me quieren enseñar, copiando mi style Son frases de mis rimas que no sabes pronunciar Resumes de tu cruz, no sabes que eres tú Me ves en los concertos, me saludas hasta tú Retórica, tonita, histórica, la métrica Ganja el estilo, en escenario se presenta La lírica del gueto, son las mentes maestras Impartiendo ya las cátedras para mentes vender Escucha mi hermano, escúchalo de mí Yo ya me cansé, de tanto escuchar Son las puñaladas que me tiran desde atrás Me quieren enseñar, copiando mi style Son frases de mis rimas que no sabes pronunciar Resumes de tu cruz, no sabes que eres tú Me ves en los concertos, me saludas hasta tú Son las puñaladas que me tiran desde atrás